... Los actos del año jubilar Sagrado Corazón comenzaron el 14 de septiembre... ...con una Eucaristía en el marco incomparable de las enmitas... ...en plena sierra, presidida por el Obispo de Córdoba... ...don Demetrio Fernández. La Eucaristía de Acción de Gracias con motivo de la restauración... ...del Monumento del Sagrado Corazón de Jesús situado en las ermitas... ...fue organizada por el Apostolado de la Oración y Amigos de las ermitas. Durante la homilía, el prelado afirmó que a través de esta imagen... ...el Corazón de Cristo ha estado muy cerca de los cordobeses... ...en estos 90 años como símbolo del amor de Dios. El próximo año se cumple el 90 aniversario de la bendición del monumento... ...y de la consagración de Córdoba al Sagrado Corazón de Jesús. Para ello, el Obispo solicitó un año jubilar del Corazón de Jesús... ...que tendrá lugar del 24 de octubre de 2018 al 24 de octubre del 2019. Se trata de una oportunidad pastoral que potencia la actividad cultural... ...y cultural del recinto de las ermitas. Durante todo el año se van a celebrar muchas actividades... ...que la Comisión Preparatoria ha organizado. Por otro lado, está la obra social que se va a llevar a cabo con motivo del año jubilar. Se trata de destinar la mayor parte de los fondos que se recojan a los más necesitados... ...además de atender y acompañar a los residentes del Área de Alta Vulnerabilidad... ...de la Casa Diocesana Madre del Redentor, gestionada por Cáritas. Amén. 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 Amén.